Rosario N., exsecretaria de Desarrollo Social, no está libre como el exdirector de Pemex porque ella no ha dicho quienes están detrás de la estafa maestra. Así lo dijo a pregunta expresa en videoconferencia del Seminario sobre Violencia y Paz del Colmex el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Señaló que Emilio L. está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos, cosa que no ha hecho Rosario N. La jerarquía de los daños merecerían la conducta solidaria con el Estado mexicano para descubrir esa famosa llamada estafa maestra. Sergio, por favor. Digo, ¿qué pasó?